Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien, nada les cuesta Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? Terminando el árbol navideño, hijo ¿Y qué es eso que tenés ahí? Ah, esto Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa Siempre me pone un candado Mi mamá como siempre Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol Amor, gracias por la cartera que me hiciste De nada, amor ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! Hasta que se cayó ¿Y vos, Larín, alcanzame los renos que están por ahí? Sí, ahorita te los llevo, papá Deseo que todos en mi familia vuelvan a ser niños Deseo concedido, Larín Larín, vení para acá Un pepino ¡Zorra, Valdi, no me haces caso! Así pequeña no da tanto miedo ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Así no! ¡Jueve un pedazo, papá! Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! El que sigue... Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó al carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Arde! ¡Esto te pasa por andar jugando! ¡Quema! ¡Quema el mecanso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! Todavía me falta echarte limón para curarte ¡No, limón no! Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí ¡Hágale huevo a la curación! Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Chellon, ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaming Hawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Larín, mira como tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá, no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama Porque si no, con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste Ay, mi pendejo Jugamos al avioncito Yo la hago Listo, ya la terminé ¡Totolínea! 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 ¡Yo no toco bolínea! ¡Sí tocaste! ¡Que no! Si vas a estar así mejor no juegas Si no juego ya no juega nadie Hasta chiquita es enojada Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Mamá, quiero cereal ¡Sí hijo! Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? ¡Ahorita! ¡Uy! De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso ¡Ay hijo! No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Voy a inaugurar el año con una broma Le voy a echar este colorante al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue ¡Ya entró! ¡Larín, caíste! ¡Mamá! Tiene 5 minutos para salir corriendo Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Como que huele un poco raro aquí Voy a echar olor Ey, vengan a ver lo que está haciendo mi papá Quiero ver ¿Y por qué le quitaste el motor a la moto? Ah, para ponérselo a la bicicleta de Larín Uno por los hijos hace lo que sea Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve Cuánta más arena necesitas Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiados Listo, terminé Ya la encontré Larín, dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¡Esta es mi familia! ¿Qué pasará si a mi mamá Mocha la hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? ¡Funcionó! ¿Y si le dibujo guantes? ¡Uy! Aquí están haciendo brujerilla ¿Y si a Larín le quitamos esta camisa y le ponemos una que diga Larín como esta? ¿Y si a mi papá le dibujo barba? ¡Sí! ¡Pero que también tenga pelos! ¡Arriba y abajo! ¡Y abajo también! Dicen de que si probamos este chocolate nos vamos a ser más locos de lo que estamos ¡Eso es mentira! ¡Quiero ver! ¡Tengo que secar un río! 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 ¡Ahora voy yo! ¡A mí nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Eso es mentira! ¡Soy una gallina! ¡Una gallina! ¡Sí! ¿Querés ver dónde tengo los huevos? ¡Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate! Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Uy taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá ¡¿Qué?! ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Cuando cumples años en enero ¡Feliz cumpleaños, hijo! Y Tomás, te traje recalentado para que comas ¿Y recalentado por qué? Como anoche estuvimos enfiestados Tenemos que acabarnos el recalentado Y te apuras que te faltan los panes con pollo Y yo te traje esto Han de ser las chanclas Nike que le pedí Como no me alcanzó para comprarte unas nuevas Te hice unas de pan Y este es mi regalo Y eso ni siquiera es un regalo Y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería Y aparte yo no quiero comer recalentado ¡Ey! Aprendí a valorar Que no ves que no tenemos dinero Por eso ni el reloj hemos cambiado Larín, hay que ir a traer los ladrillos ¿Sí, patrón? Hay que recoger el ripio Hay que cargar el carro Hay que seguir escarbando para la fosa Hay que soldar las ventanas Hay que conectar las tuberías Hay que hacer más mezclas Al fin un día libre Amor, anda traeme el gas Y ahí llevas el niño a la escuela Y anda traeme un consomé a la tienda Anda trae el niño a la escuela Trae la coca Hay que pintar Arreglarme las extensiones Hay que apodar la grama Mejor hubiera ido a trabajar Y ahí le apuras que me tienes que hacer un masaje Está bien, amor Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Mamá, me picaron los zancudos Rápido, hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero, ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala y no se van Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen ¿Y por qué ese grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente Como siempre, ustedes nunca pueden voltear las tortillas Ay, es que no puedo Espérame, lo voy a hacer yo, te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas, ¿ves? Esto no tiene que quemar, ¿ves? Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara, ¿ves? Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica, porque caldo de gallina vieja es mejor Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, mecida No, me puse a la boca No, me puse todo De ácido Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Los de la mañana Buenos días, niños Buenos días, maestra Trajeron la tarea Sí, maestra Los de la tarde Buenas tardes, niños Maestra No a revisar la tarea Sí, maestra Ah, tenían que hablar Ah, pero los de los sábados ¿Quién está? ¿Quién está? Niños ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡No somos en la salida! ¡Vámonos en la guarda! ¡Vámonos en la guarda! Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con qué vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No, mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Amiguita, regresaste Me trajiste un regalo Sí ¡Gracias! Quiero ver qué es Quiero ver, quiero ver ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente, ¡Feliz Navidad, amiguita! Qué raro, Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver, ¿cuándo te vuelvo a ver? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay, la niña le tiene miedo al chile! Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, ¡jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¿Qué no está viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡Larín! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir ¡Larín! ¡Larín! ¡Juguemos piedra, papel o tijera! ¡Y al que pierda le enterramos la cabeza en harina! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Te gané! ¡Voy primero! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Te gané! ¡Voy yo! ¡Ey! ¡Vamos con la última ronda! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Te gané, te gané! ¡No hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey! ¡No! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir, vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde ¡Junior no ha visto a Larín! ¡Pero esta me la va a pagar Larín Junior! ¡Donde la novia anda! ¡Ay Larín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! ¡Me voy a comer mi sabrita! ¡Se acabó! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esto! ¡Y dijo que tenías que darme la mitad! ¡Pone las manos pues! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí mamá! ¡Yo se la doy! ¡Me voy a tomar primero mi coca! ¡Ah! ¡Ya me la terminé! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esta coca! ¡Y dijo que me dieras la mitad! ¡Está bien! ¡Toma vos primero! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¡Cuando inicias la dieta! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! ¡Con este menú que me he inventado! ¡Voy a engañar al estómago! ¡Va a pensar que esto es una hamburguesa! ¡Esto es pollo! ¡Y esto es coca cola! ¡Mmm! ¡El pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Al siguiente día! ¡Bueno! ¡Una no es ninguna! ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¡Hasta que nos encontramos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes ¡Mmm! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Ey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca se caso! ¡A comer amor! ¡Este cachetes está muy raro! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Mmm! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba la bicicleta Que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar Mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Larín Deja de estar viendo Películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste Que no ibas a tener miedo Hola niño ¿Querés dulces? Larín Nunca le agarres dulces A un desconocido Sí mamá No ¿Y paleta? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces A desconocidos Mamá Se me olvidó darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías En la bolsa de los pantalones ¿Verdad? Sí Ya se lo saqué Sí porque después Toda la ropa se arruina Con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín Te dije que sacaras todos los papeles De la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo Haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa Mirá cuánto papel andas aquí Mirá 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 bellas Están todas las bolsas Y ya me manchaste toda la ropa Por esos pinches papeles Uy Este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no Mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín Te estoy hablando Larín Abrí No te voy a hacer nada No No Abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No Está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo Larín Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno Voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Pobre agente Por hacer un bien Hice un mal Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado Soy malo Larín ¿Qué? A que no tiene valor De meterte a este búnker abandonado No, hombre ¿Y no puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres, por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten Si quieren que me vengue De Larín Junior Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise Un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola, guapo! Hoy voy yo Lo logré No paté ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pise un patito Cuando tu papá Es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias, mamá Atilio, agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome Este Larín calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca Larín, te tomaste mi coca Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Si papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va muy perroco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto, voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes, trapé el piso, saqué la basura y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo para poder ir a México Ya vine de trabajar Larín, veamos caricaturas juntos Y te compré las chips que te gustan ¡Sí papá! ¡Papá! ¡Nos vemos el mundo! Ya vine de trabajar ¿Y Larín? ¡Larín! Vamos a ver caricaturas juntos Y comámonos las chips que tanto te gustan Ahorita no papá, estoy jugando y voy a perder por tu culpa Además, ni me gusta ver caricaturas ya porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres porque ellos siempre quieren verte feliz Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría hijo, quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo, eso no es una mujer Larín, poné un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono, comé Ay mi pendejo Ay mi pendejo ¿Y hoy qué estás inventando papá? Ah, es que como a tu mamá se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto cagadeo ¿Y eso cómo funciona? Fácil, solo lo aceleras a moto Y ya cae el agua Y así se van tus necesidades Y si te querés rasurar cagadeo Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡A dirección! Que voy a llamar a su mamá Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Ya me voy, Larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo Tenías que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Qué la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Aaah! Y a la próxima te meto un lapicero Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arregló el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¡Aaah! 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 ¡Ya me golpeé con esa pelota! ¡Aaah! ¿De las que me salvé? ¡Oh no! Llegó mi tía y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando, fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso ¡Aaah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá Todos esos son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás ¡Eso te lo ha ido! ¡Verdad! ¿Ya corté el mango? ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! Ya sé Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Más tarde Larín te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá Te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior Te traje este manguito Gracias mamá ¡Sabe a caca! Cuando era niño Mamá ¡Te lo apes! Sí, sí ahorita ¡Ay rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que el harín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día ¡Papá me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá me duele mucho! ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Esto me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay ustedes si son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Aprese! ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos vuelos! Es que la belleza cuesta Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, me duele No vale más Es que cómo se te vino a quedar Trabado ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar atrás Sí, sí Con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andás poniendo anillos Que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez Que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen Reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras De responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás Lavar los trastes? No, a mí no me gusta Lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié La camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste La camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos Al que te toca lavarla? Entra No te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día Que me vuelvo millonario ¡Qué entras Que no te voy a hacer nada, Larín! Siempre te dicen, Larín Que no te sucede No, no, no Que me cuente No, no, no El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto Mi camisa de la escuela? Sí, hijito Aquí la tengo Abuela, pero está arrugada Y tengo que plancharla Ah, sí Ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, y la llave Aquí está Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muerta Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo Mi dinero Mi dinero Todo y a todos nos sale mal siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Ay ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien mamá Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí 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 Galarín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Dame el poder de ponerle aluminio A todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo Vas a poderle poner aluminio Cualquier cosa Ponle aluminio a las papas Para unirlas Ahora ponle aluminio al pollo Para que se mantenga caliente Chaylon Deseo que todo lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video Amor no quieres un hot dog No Helado Tampoco Pizza Yo no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Sí 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 Tomá 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 Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo Que no Chaylon Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Chaylon Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido Y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras Dale Dale Larín No ha botado la basura ¿Verdad? Bien mamá Ya saqué la basura Hasta el señor del basurero Se la llevó Y esa basura Que está ahí ¿Qué es? Imposible ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor ¿Y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal Te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín Probemos dulce mexicano Si démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Extraño a Larín Cuando comía mango Con chile y tajín Ah, con que extrañan Que coma mango Vamos a romper Nuestra alcancla de mango Mangos, mangos, mangos Mangos, mangos Mangos Chile Tajín Limón Sal Mango querían Pues comamos mango El problema no es cuando Entra Sino cuando sale ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las lights Los takis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Mujer del paquito ¿Qué tal la cadera cariño? Que sé que te dolía Oye Oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor Caya Y el otro día De verdad Es que ¿Me das una pipa? Toma pipa Oye ¿Y cuánta gente ahí viendo esto cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le he puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sabe una vieja? Me cago en esto ¿Cómo que le he puesto? Mira Este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie Valentín Bueno Yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Ah, me compré un espejo Pero qué boludo que sos, Matías Vos saliste a tu papá No No Ahora voy a tener 7 años de mala suerte Pero no ¿Cómo vas a creer en esa boludez? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira Mira si vas a tener 7 años de mala suerte Por romper un vidrio de porondanga Ay, pero ahora tengo miedo Mira si me llega a pasar algo malo Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio Y esta basura ¿Qué es? Cuando no para de hacer ruidos en clase Carlos, cállate ya Ya vale, hombre, ya Carlos, o te callas o te echo de la clase Perdón, perdón Hombre, ya para de hacer ruido Mira, no querías ruido ¡Por toma ruido! ¡Venga! Che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama Martín, me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis ¡Ahora rancherito! Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes, ¿cuándo les regañan? Mira, te manejo aquí todos los platos de guarro este ¡Javier! ¡Cuántos tres para que vengas a recoger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres! ¡Va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no! ¡Que estoy llegando! ¡Javier! ¡Como llegan a tres! ¡Que te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Ya! Mira, te has liberado, te has liberado muchacho ¡Vamos hombre! Que vengo ya aquí de trabajo a él ¡Lo mago ya no para que me encuentre hecho aquí! ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Aquí, vale ya! Niños de ahora, ¿cuándo les regañan? ¡Joder, tronco! ¡Tengo toda la hambre! ¡PAPA! ¿Algo, claro? ¡Hijo! ¡Párate! ¡Que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta tres para que bajes a hacerme las comidas! ¡Shh! ¡Te quieres callar, Raúl! Discúlpame, don Carlos, ¿qué está ahí el hijo molestando? ¡Una! ¡Ay! ¿Qué está contando hasta tres? Escúchame, me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dos! ¡Acho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como ya las tres, te enchufo, ¿eh? ¡Hijo, mira lo que te compré! ¡El iPad que quería! ¡No le pasó nada, mami! ¡No le pasó nada! ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay, sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín, tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Ya te las comas, te digo! ¡Ay, sí, sí, sí! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! ¡Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre! ¡Que no! ¡Oé, que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. Dos, cuatro... ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo. Tres por cuatro, veinte. Creo. Tres por cuatro, veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once. ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? Pintar. ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya... No puedo, estoy... ¡Jajaja! ¡Ay, amiga! Mira esto. Están dando un millón de dólares a la persona que done su pelo. Pero deja de llorar, no ves que somos ricas Somos ricas, somos ricas A comer, falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito, me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé que voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer son buenos Pero para trabajar nada